Homicidio simple, robo y amenazas con arma blanca son algunos de los delitos que figuran en el prontuario de los sujetos que fueron detenidos por personal de carabineros de la subcomisaría de Yayay, quienes intentaron robar un automóvil marca Kia en la población 28 de marzo. Así lo dio a conocer el subcomisario de carabineros, capitán Felipe Maureira, que manifestó que gracias al oportuno llamado de la víctima se logró frustrar el robo del vehículo y detener a los tres individuos implicados en este ilícito. Gracias a esto se logró evitar la comisión de un hecho delictual con la sustracción de un vehículo por parte de un vecino de la comunidad de Yayayay y estos sujetos fueron formalizados ante la Fiscalía Local de San Felipe por el delito de robo frustrado. Según se pudo conocer, uno de los implicados en el robo portaba un arma blanca y un arma de fuego, los que fueron incautados por personal policial. Al momento de su captura, los antisociales intentaron evadir la acción policial dándose a la fuga. No obstante, los tres fueron alcanzados y detenidos. Estos sujetos obviamente intentaron darse a la fuga, pero el personal de carabineros logró oportunamente su detención y los resultados óptimos que fueron dados a conocer con la detención de estos sujetos y la puesta en marcha de estos mismos en la formalización en el ministerio público. Pasaron a control de detención el día domingo y tengo entendido que habrían quedado con medidas cautelares. El capitán Maureira destacó que fue gracias al oportuno aviso de vecinos, en este caso del afectado, que se logró frustrar este delito, recalcando la necesidad de que la comunidad adopte las medidas del caso para evitar ser víctima de un robo y si lo es, que avise de inmediato a carabineros para que ellos puedan actuar.